¿Qué es la teoría administrativa? La teoría administrativa y su evolución será vista a lo largo del curso. Sin embargo, hoy mencionaremos algunas características y condiciones desde los inicios de la administración y nombraremos apenas por conocerlas algunas de las teorías principales administrativas. Más adelante veremos a fondo cada una de las teorías, cómo evolucionó, quiénes son sus principales representantes y a su vez veremos cuáles fueron los aportes principales también a lo que es la administración moderna. En este caso, mencionaremos que los primeros pasos de la administración estaban dados desde el hombre primitivo. Para el hombre primitivo era claro que ellos tenían que sobrevivir a través de determinadas actividades como la caza, como la pesca, como los mismos cultivos que iniciaban a aparecer en aquella época. Y entonces ese hombre primitivo, cuando generaba esta serie de actividades, vio la necesidad de trabajar por lo menos a través de manera organizada en determinadas tareas. Esa organización desde esa época ya estaba orientada hacia algunas características y condiciones de lo que es la administración. Entonces, podemos decir y aseverar de que la administración inicia desde que el hombre empieza a trabajar socialmente y empieza a realizar determinadas tareas con unos objetivos. Objetivos que en su momento no estaban quizás estructurados, pero sí sabíamos de antemano que esos objetivos estaban dados a la supervivencia, a trabajar en equipo. Y eso era la administración en ese entonces. Después de esa administración viene lo que es la revolución industrial. Y esos pioneros de la administración dados en la revolución industrial donde empiezan a surgir algunos modelos de producción, pero esa producción y esos avances que se estaban dando daban cierta desorganización en los trabajos. Y esa desorganización llevó a que las mismas empresas, los mismos talleres generaran también procesos administrativos quizás más complejos para poder cumplir con también sus objetivos organizacionales. Entonces, con la revolución industrial, la administración empieza a tornar como de manera primero primordial dentro de las organizaciones, segundo con unos objetivos claros y estructurados porque ese caos que generaba la revolución industrial no permitía que las organizaciones tuvieran un plan y lo llevaran a cabo. Después de esa revolución industrial empiezan a surgir teorías como la teoría de la administración científica, después viene la teoría clásica de la administración, donde cada una de ellas tiene un enfoque, tiene unos principios y unos objetivos dentro de la administración. Viene la teoría de la burocracia, la teoría de la burocracia, la teoría de las relaciones humanas, donde con el avance de la administración empiezan a centralizar un poco sus teorías en el hombre como ser social, como ser integral. Y nacen teorías científica del comportamiento también, donde cómo podemos llegar a obtener mayores beneficios dentro de las organizaciones, pero centrando los esfuerzos en tener a las personas de la mejor manera y donde ellas sean el motor de estas empresas. Entonces, principalmente veremos estas teorías. Hay otras teorías hasta la teoría moderna que también veremos a lo largo del curso, pero cada una será objetivo de un tema completo y más amplio. Esto es apenas una enumeración de lo que son las teorías y lo que ha sido el avance desde las épocas primitivas hasta hoy en día. Entonces, los espero en un próximo video donde podamos profundizar en cada una de ellas. Muchas gracias.